...y temas combatientes de incendio y todo el plan nacional, todas las... ...intelga, ¿no? El plan nacional, provincias, parques, las propias ligadas, ¿no? Y digo, en cuestiones que para mí y para mi lugar siempre van mejorando, siempre hay mucho por ser. Hay muchas cuestiones por resolver, pero yo cada vez, y yo me lo veo en los hechos, en los combates de incendio, en lo que yo creo, cada vez hay mejor profesionalismo, en las acciones, cada vez hay mejores condiciones de formación, de exposición, de ciudad. En TACAROL, el compañiente es un pasador, un gran torre, fundamental, pieza fundamental en todo esto que es el caminaje de manejo del cobre en Argentina, por su característica de trabajo, por su riesgo, por el que vive, por el que trabaja, por todo lo que depende de él, por el que es de conservación, por el que, y yo creo que lo que hay que imaginar hoy es su figura, que representa, y toda esta, y todo esta, y todo esta, y todo esta, digamos, presente en todos los lugares del país, trabajamos con los socios, estudiados, con los socios, contados, contados, a las situaciones prácticas, no, a la inscripción de trabajo, y bueno, contamos todas lasividades de todas las organizaciones de todo el país, Gracias. 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 Gracias.